Bienvenidos a la Sociedad de Radioastrónomos Aficionados. Esto es Variables Constantes y Fórmulas de Radioastronomía. Lección 1. Cálculo de ganancia de antena parabólica. Antena parabólica. La antena parabólica recoge onda de radio y la redirige a un foco. La forma está pensada para que todos los haces que llegan desde cualquier ángulo incidan en la antena hacia ese foco. Aquí es donde normalmente se coloca la alimentación para recolectar todas las señales que recoge la antena. ¿Qué es la ganancia de antena? Es la medida de la direccionalidad de la antena. La ganancia de la antena es la eficiencia multiplicada por la cantidad de pi d al cuadrado pi d sobre lambda al cuadrado. Todo esto da como resultado y multiplicado por 10 log. Eficiencia de una antena. Si fueras un aficionado y no estuvieras muy bien hecha, probablemente esté más cerca del 50%. Si eres una antena de gama alta, probablemente esté más cerca del 85%. Pi es tu valor normal en 3, 14,259. El diámetro de la antena es D en metros. La longitud de onda es la velocidad de la luz sobre la frecuencia. Veamos un problema de ejemplo. Si su antena parabólica tiene un metro de diámetro con una eficiencia del 50% y la frecuencia que está midiendo es de 1420 MHz, que es la línea del hidrógeno. Su longitud de onda es 3 veces 10 elevado a 8 metros por segundo, más de 1420 veces 10 elevado a 6 por segundo, y 10 elevado a 6 es megahercio, es igual a cero. 21 metros. Si pones tu lambda en esa fórmula, junto con el 0,5 y el pi, y el metro, obtienes la siguiente ecuación, que es igual a 220,49 de bi. Vayamos a una antena más grande. Si el diámetro es de 3 metros y tenemos un aumento de eficiencia del 65% y estás midiendo a una frecuencia ligeramente más baja de 1260 MHz, entonces tu longitud de onda es igual a 0,24 metros. Y tu ganancia, si la conectas al máximo, es igual a 30 dbi. Por lo tanto, obtienes un aumento de casi 10 dbi al aumentar la eficiencia y aumentar el diámetro a 3 metros desde una antena parabólica de un metro. Si te gusta este video, dale me gusta y suscríbete. Únete a Zara para comenzar tu afición por la radioastronomía amateur. Puedes unirte visitando nuestro sitio web www.radiostronom y .org.